Hola, ¿qué tal? Yo soy Frank Metal Máscara de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el encargado de abrir actividades en el escenario principal aquí en TNT. Yo los invito a que nos visiten a esta gran exposición que viene a nuestra ciudad. Y bueno, yo soy Frank Metal Máscara, soy DJ productor de la ciudad de Guadalajara, ya llevo trabajando en esto alrededor de cuatro años, una gran experiencia, una gran carrera, un gran sueño que está hecho realidad este día. ¡Gracias! Bueno, Frank Metal crece de una manera muy espontánea con la escena del electrónico en la ciudad de Guadalajara, con los mejores maestros de música electrónica, con Luis Flores, Venancio Almanza, a todo el grupo de Beat Lab, que fueron mis maestros y fue la gente que me impulsó a hacer todo esto. Y la Máscara es un personaje, es una esencia que se queda aquí para siempre y que se va a demostrar aquí en TNT, la fuerza musical enmascarada. Ok, si les gusta todo esto, la magia, la magia enmascarada musical, los invito a que me agreguen a Facebook como Frank Metal Máscara o en Twitter como XXFrankMetalMáscaraXX. Gracias a TNT por la invitación, estamos en contacto. ¡Yeah! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!